como estamos espero que estén súper bien y mira como dice el título del vídeo aviso importante sobre el canal como ven este canal lleva corriendo un año entero desde enero del año 2015 así que ha sido un año de mucha prueba muchas altas y bajas pero todo nos ha ido súper bien en el canal pues mira el aviso que tengo para el día de hoy es que vamos a dejar de subir vídeos en este canal chupi channel tv no volverá a subir más vídeos porque porque tenemos un nuevo canal secundario que se llama chupi games que lo hemos estado viendo lo que son los finales de los últimos vídeos que se han subido a este canal siempre aparece una sugerencia una tarjetita que dice únanse suscríbete a chupi games que vamos a poner en ese canal en ese canal vamos a meter diferentes juegos vamos a introducir lo que es clash of clan claro está pero además de clash of clan vamos a poner lo que son otros juegos ahora mismo hay varios juegos en el canal pueden echarle un vistazo juegos como de trigger que es un juego de zombies juego básico de bomberos hay juegos de todas las edades entonces quería agradecerle a todos esos que se han suscrito a este canal muchas gracias por haberse suscrito al canal muchas gracias por el apoyo y si va y cuál va a ser la ventaja de ese canal chupi games que va a haber vídeos en 2.0 para la gente que no sepa vídeos 2.0 son vídeos donde hacemos un gameplay pero mostramos nuestros rostros así que en ese canal chupi games haremos por lo menos una vez a la semana un vídeo en 2.0 donde estaremos mostrando nuestros rostros y así muchos sabrán quién está detrás de el canal y quién es chupi así que todos los que quieran saber quién soy yo y pues todo acerca sobre mí suscríbanse a el canal chupi games que va a estar en la descripción de este vídeo también va a salir aquí en el vídeo en una tarjetita y nada gente solamente quería decirles eso gracias a todos por el apoyo saludamos a fabio martínez a randy cisneros a facundo espinoza los saludamos a todos muchas gracias por haberse suscrito gracias por este año tan excepcional en este canal y nada gente los veo en el próximo vídeo en nuestro nuevo canal chupi games así que esto tomó todo por mi parte chavales busca nuestras redes sociales y esto será ya tú sabes hasta la próxima